Nígolas Maduro demuestra de que está por salir. Otra trampa de Maduro para ganar tiempo creando situaciones de conflicto. El dictador Maduro amenazó con mantener congelado el diálogo tras la investigación del régimen contra Juan Guaidó, supuestamente porque éste estaría negociando el exequivo, pero Maduro intenta el truco más tonto y rebuscado de tratar de atacar a Guaidó con respecto a la soberanía. Un dictador que deja entrar a grupos rebeldes, rusos, soldados iraníes y cubanos, ¿viene a hablar de soberanía? Maduro dijo que había instruido al psicópata Rodríguez para que pidiera a la oposición un pronunciamiento sobre el exequivo, de lo contrario no retomarían el diálogo. Esto hasta un niño de 7 años sabe que es una excusa. Juan Guaidó contestó. Empiezan a inventar una parodia para distraer la atención de lo central. Están aparando grupos rebeldes y personas ligadas al tráfico en el territorio venezolano. Y son ellos los que han entregado la soberanía nacional. Así lo dijo Juan Guaidó. Según ellos, Guaidó entregaría el exequivo al Reino Unido a cambio de un apoyo o algo militar. Es absurdo. Maduro se ha quedado corto en las mentiras. Ni Diosdado ni Padrino López creen que Juan Guaidó está queriendo entregar el exequivo. De hecho, Maduro está insultando a Padrino López, ya que él se la pasa diciendo que la fan está dispuesta a juzgárselas por la soberanía. Y Juan Guaidó, con un solo hombre, está diciendo que le van a quitar eso. El pueblo de Venezuela no quiere diálogo, y menos para mantener a Maduro en el poder, que está usurpando en este momento. Y esa es la razón del gran invento que dice Maduro para frenar el diálogo. El diálogo quedó con la renuncia de Maduro y elecciones sin él. Allí quedó estancado. Y si siguen, es que Maduro va a tener que cumplir. Y hay muchos que están tratando de que Maduro no lo haga. Y lo que hacen es una contraofensiva a Guaidó y a todos los opositores, incluso los funcionarios fuera de Venezuela. Acá se le hace una página web para atender a los venezolanos en Estados Unidos. ¿No es un movimiento desesperado y presionar a Carlos Vecchio y allanarle su casa? ¿Acaso Maduro cree que el mundo es tonto? ¿Que la gente no piensa? El régimen cubano se va quedando obsoleto y usa las excusas de la soberanía, de que Guaidó quiere quitarles el exequivo. ¿A quién se los va a dar? Es una cortina de humo que ya fue negado por Juan Guaidó. Ahora, ¿qué excusa pondrá Maduro? Maduro da muestras de que está por salir. Aunque el régimen cubano intenta estirar su mandato para seguir con sus trabajos sucios de tráfico y llenar sus bolsillos personales. Pero el mundo ya se ha dado cuenta que a Maduro le quedan pocos días, pocas excusas, ya casi no hay más nada. Está desesperado. ¿Piensa usted que es hora de que Maduro renuncie? ¿O será siempre necesario tener que hacer una intervención o un, por lo menos, una acción militar para que Maduro sepa que están hablando lo correcto? ¿Tú damos? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias.